Hola Argentina, hola amigos, desde aquí desde Barcelona donde con mi señora aquí presente que estamos pasando disciplinadamente esta cuarentena obligatoria, les queremos mandar un saludo muy cariñoso y muy solidario con todos ustedes, con todos los que colaboran en esta fiesta y con la acroloja. Antes que nada y por encima de cualquier cosa recomendarles a todos que sean prudentes, que sean pacientes y que traten de llevar estos días de distanciamiento de la mejor manera posible, pero solo cuidándose podrán cuidar a los demás. Les echo mucho de menos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, y los dejo con un poquito de musil. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tres vendió boletos de ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta, te tienen tal a sumanecer, como hojas muertas, que el viento arrastra, que el viento arrastra y agua aquí, que te sonríe el triste sí. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.